El Partido del Trabajo en Oaxaca condenó el Twitter del periodista Ricardo Alemán al incitar a la violencia contra su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Maribel Martínez Ruiz, coordinadora de campaña de López Obrador en Oaxaca, lamentó que este tipo de manifestaciones que se han hecho en estas campañas solo sean expresiones de odio y de desesperación al ver a sus candidatos en los últimos lugares, pues hoy López Obrador repunta con 20 puntos de ventaja. Mira, pues por supuesto que condenamos ese tipo de manifestaciones, nosotros lo que queremos es llevar una campaña en paz, estamos caminando todos los días y lo único que te puedo decir es que la gente hoy está más puesta que nunca en un cambio por este país, nos manifiestan su respaldo a Andrés Manuel López Obrador y esas campañas de odio que están generando, pues creo que esa es la desesperación de ver en el último lugar a sus candidatos, de ver que no crecen y que lo que decían en un principio, que Andrés Manuel ya no iba a crecer, pues ha resultado todo lo contrario. Hoy estamos con 20 puntos de ventaja y eso por supuesto genera este tipo de comentarios. En cuanto a la visita que hará su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca el próximo 11 de mayo, la también diputada plurinominal minimizó la seguridad, pues dijo que no se puede hablar de dispositivos militares, pues no es logística que ellos les competa. Yo creo que somos ya muchas mexicanas y mexicanos que estamos cuidando de Andrés Manuel López Obrador. No podemos hablar de tener dispositivos militares o demás cuando la propia ciudadanía es la que debemos cuidarnos. Así como Andrés Manuel, todos estamos en estado de indefensión. No estamos directamente en la logística, yo me imagino que quienes están a cargo de ello lo habrán previsto. Yo te puedo hablar de lo que estamos haciendo en el PT y nos toca la convocatoria. El candidato llegará el próximo viernes 11 de mayo en el centro de Teotitlán de Flores Magón. Asimismo, el sábado 12 de mayo estará presente en el centro de Miagotlán de Porfirio Díaz. En otro tema, la activista política secundó las declaraciones de Francisco Toledo con respecto al llamado que hizo a la sociedad para concientizarlos a no votar por candidatos que tanto daño le han hecho al pueblo mexicano. Pues yo secundo a Toledo que no hay que votar por quienes han engañado a Oaxaca, que nos prometieron bajar la gasolina y no lo han hecho, ¿verdad? A quienes nos tienen en este estado de inseguridad, por supuesto que no hay que votar por ellos, por los que trabajamos, por los que nos encontramos todos los días en el trabajo, por quienes postulan leyes que busquen beneficiar a la gente, por quienes han tenido incluso los títulos de los mejores legisladores durante años, pues por supuesto hay que refrendar la confianza. Por los que nos han engañado, claro que no. Ahí hay que darles el castigo que merecen y tenemos que seguir pugnando por la justicia en este país y en este estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.